La infanta Elena esta mañana ha puesto rumbo a su trabajo y pese a ser preguntada por la prensa, prefiere no detenerse y guarda silencio. De esta forma evita confirmar si es cierto que su padre, don Juan Carlos, está recibiendo presiones para que imita un comunicado aclarando el tema de Ángel Cristo Junior y Bárbara Rey, así como la polémica que le rodea. Doña Elena, por otro lado, tampoco se ha pronunciado sobre si Alex Récord no sería el novio de su hija Victoria Federica, sino un nuevo chico con el que se le ha visto en una discoteca, por lo que habría que esperar a próximas apariciones públicas de su hija.